Mi nombre es Fabiola Villablanca, tengo 21 años, tengo muchas ganas de llegar y ver, ver de lo que tantos me hablaron y disfrutarlo. Preguntarles qué tan difícil ha sido para ellas la brecha del género que existe en la minería. Bienvenido a Space, yo soy mi host, soy gerente general de Space y quiero entregar a ustedes ese premio de Rockstar de Metal. Esta visita lo que más me gustó fue visitar la planta de Cátodos, ver el proceso de extracción, hoy venir a ver la mina, ver el proceso extractivo, ver los camiones. Yo también quiero agradecerle a Rockstar de Metal por brindarme la oportunidad de venir acá, al Consejo de Minero, a la Tsunami. Muchas gracias por ver los camiones.